Música Música Ah, porque esto es asociño, ah, porque todo es tan triste, ah, la belleza que existe, la belleza que no es humilde, que también pasa asociño. Ah, porque esto es asociño, ah, porque todo es tan triste, ah, la belleza que existe, la belleza que no es humilde, que también pasa asociño. Ah, porque esto es asociño, ah, porque todo es tan triste, ah, porque todo es tan triste, ¡Gracias!